Solo abrázame la canción que defendió en Viña del Mar, canta para ustedes Cristóbal. Si tienes la convicción de amarte, de hacerte mía un instante, si tienes la ilusión de amar, de regresar, te perdono, si tratando de olvidarme, con otro pasabas las noches fingiendo amarlo conmigo. Si tienes la locura, pensabas, olvidarías nuestro amor. Abrázame, si regresas o no abrázame, no me digas nada, abrázame, aquello ya es pasado. Mi alma lo ha olvidado, y hoy comienza un nuevo amare. Abrázame, si regresas o no abrázame, no me digas nada. Abrázame como el sol a la mañana, como un niño que te ama, abrázame mi amor, abrázame. Te amaré en el silencio de nuestra casa, en ese cuarto tuyo y mí, donde quedaron los recuerdos de ese amor que compartimos tiempo atrás. Abrázame como el sol a la mañana, como un niño que te ama, abrázame mi amor. Abrázame como el sol a la mañana, como un niño que te ama, abrázame. Abrázame como el sol a la mañana, como un niño que te ama, abrázame. Abrázame como el sol a la mañana, como un niño que te ama, abrázame. Abrázame como el sol a la mañana, como un niño que te ama, abrázame. Abrázame como el sol a la mañana, abrázame mi amor, abrázame. Abrázame mi amor, abrázame. Abrázame como el sol a la mañana, 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 abrázame.